Lo principal es pesar el pésame y la tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas. También ha habido un enorme destrozo de infraestructuras y bienes materiales de muchísimas personas. Todavía hay dificultades de acceso a algunas localidades, con lo cual no hay todavía información completa del impacto, del alcance, de los efectos incluso de las posibles víctimas. En todo caso, me tranquiliza saber que todos los medios disponibles posibles están puestos a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia, todos los recursos de las comunidades autónomas, del Estado, de la UME, de las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, bomberos, en fin, todos. Gracias por ver el video.